Acuchilló a su propio hijo. Es terrible esta historia. Veamos. Un hombre de 41 años, de nombre Bernardino Aguilera Sánchez, fue aprehendido por agentes de la comisaría 22 del barrio Don Bosco de Ciudad del Este por apuñalar a su hijo de 22 años. Procedió a la aprehensión de este señor Bernardino Aguilera por un hecho de violencia intrafamiliar, resultando víctima el señor Isaías Javier Aguilera, su propio hijo. Esta persona, el victimario, vale destacar que posee varios antecedentes ya por violencia familiar, entre otros, también así como robo agravado. Se recibió la denuncia en esta comisaría que el señor aparentemente estaba en estado actílico. Llegó hasta su domicilio en donde, por cuestiones de índoles familiares, comenzó a discutir con su hijo. En un momento dado comenzó un forcejeo. En este interino el señor se apodera de un arma blanca, en este caso sería un cuchillo de mesa, y le apuñala al hijo en la parte de la espalda. La verdad es que eso corrió directamente hasta un centro asistencial. Ya posterior al hecho se produjo su aprehensión por personal de esta comisaría, y inmediatamente comunicaba al Ministerio Público en donde se dispuso la detención del mismo y que posterior sea justamente puesto para comparecencia. El aprehendido que posee tres antecedentes policiales, fue derivado de la comisaría 22 a la dirección de policía del Alto Paraná, donde guarda prisión preventiva. ¡Gracias!